Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde y la Ucraniana, un día en el páramo. John Valverde, para no perder la costumbre andaba desaparecido y a los tiempos vuelve a reportarse, desde sus bellos páramos, pero en esta ocasión está con una invitada especial, Ana de Toppanta, o más conocida como la Ucraniana. Bueno, es que tenemos un contenido increíble para ustedes, así que estarán pendientes. ¿Estarán pendientes de...? Pobrecita, ya por primera vez en los páramos, está con mucho frío y ya no podía ni hablar. La pena que estos días está haciendo un frío, ya de veras y recién estamos... ¡Jejeje! ¡Pobre Aña! ¿Qué pasó? Y luego lo que callan las altas, se golpeó la cabeza en la entrada de la cocina de Doña Empera, John dice que solo está hecha para la estatura de su madre. ¡Miren la diferencia! ¡Ja ja! Y se dio un buen no aquí que... Yo también me he dado varias veces ahí, pero ya después ya le cojo costumbre y ya paso agachándonos más ya. Pobrecita, ¿te dolió? No, no mucho. No hay nada más rico que sentarse alrededor del fuego, después de un día de mucho frío. ¿Qué rico que es esto, por Dios? ¿Será porque ya me estaba congelando, encanejando los pies, pero ya... Sentado a la tushpa. Rico, por Dios. Doña Empera, pelando papitas para prepararse una rica comida, para Ana, primera vez probará su sazón. Aquí vemos una foto de la ucraniana junto a su esposo y una amiga. Ana, la ucraniana hizo una colaboración con John Valverde, fue a pasar un día en sus páramos, le tocó cortar hierba para los cuyes, junto a Doña Empera. Y adivinen con quién estoy. La ucrania estaba con mucho frío, en los páramos, pero a la vez feliz porque estaba con el muñecazo, jaja. John Valverde. Este querido bello muñecazo. Muñecazo. Para Ana, John es el muñecazo de Ecuador, y John feliz ya que dice que ella se aprecia la belleza del páramo. Lo reconoce. No, bienvenida, bienvenida por estas tierras frías. Gracias por invitarme. John, dice que es bonito recibir a gente nueva en sus páramos. Pero la ucraniana dice que está trabajando para John, jaja. Trabajando a este señor, por eso. Ellos querían tomarse fotitos románticas pero el viento no colabora, jaja. A la final después de varios intentos tuvieron bonitos resultados. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.